No comamos fresas cuando no se pueden comer fresas, porque cuando comemos fresas no se pueden comer fresas. No hay playa central, hay playa mediterránea. Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse. La democracia es un sistema político clarísimo y para tener un sistema democrático hemos hecho un gran esfuerzo. Quiero decir que la democracia tiene los mecanismos para incentivar y garantizar la democracia. Porque es la fortaleza de la democracia, de la democracia en general y en particular de la democracia democrática. Y debemos de respetar la democracia, con la autoridad de la democracia, porque es un principio fundamental en una democracia. Es decir, 360 grados donde conviva la multicanalidad con la segmentación. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España. Datos preocupantes los que nos llegan hoy desde el Ministerio de Cultura. La pandemia de gilipollas supera ya a la del coronavirus.